bienvenidos a un nuevo vídeo de vt en esta ocasión voy a hacer el unboxing del reprim de haze to the blood que ha hecho la compañía black chantry ahora que está sacando cartas nuevas he pedido un par de mazos de cada bubler que han sacado y me acaban de llegar no han pasado el coste de aduana he tenido suerte los los pedidos pequeños parece que yo he probado con cuatro barajas y no ha habido problema no los paran o por lo menos a mí no me lo han parado vamos a abrir el mazo y a ver qué nos trae bueno ya sabemos el contenido pero vaya hombre y así vale pues nada vamos a empezar a ver qué nos trae este mazo vamos a ir repartiendo 2 Adnair Arishad los Vali siempre cualquier ampliación que las potencie un poquito va muy bien las hordas, 3 hordas se supone 3 hordas, muy bien unos Naves muy buenos Zippet Gran Vampiro también Danilo, ahora de Hermanos de Sangre tenemos un par de Danilo un par de Gabrilos un par de Guirilos bien, bien Pablo Bolo pasamos a las Gárgolas 2 Claudis Maracay Maracay Rusticus 2 la Viola Blanca traen todos el simbolito de la puertecita que supongo que es el reprint de este bullet Nicodemes Nicodemes y pasamos a los Naranja 2 Anu 2 Agus 3 Joss un par de Joss 2 Bell y Samedis ahora los coloco un poquito así y pues nos va a lo mejor Ángel Chavarría Barroc ahí tenemos 2 Brigitte Mandinsa Josette Morlock Toy Y Toy solo viene una copia Bueno Vale, la crista Ya hemos terminado con ella Vamos a empezar con La librería Aztecrow Bliss or Resilience Brie by Brie Cartitas de Gálgola Un Cavalier, muy buena carta Crosswalkers Decomposición Daivon Sconcept Una Flames of the Netherworld Flaming Course High Raid Para los Blood Brothers High Mine 3 High Mine Un Germond 2 Eye of the Legion Esto ya es crema de la buena Inferno al servidor Un par de las Fizz 2 Momentary Delight Off Killer 2 Open Night Un par de ellos La senda del servicio Para las Gárgolas Press and Flesh Thanatosis Power Reprieve Un The Rising Un Ritual Para Naranjas Chatter de Gay Tenemos 3 Chatter de Gay Shake the Sears Tend the Flown 2 Tend the Flown Un par de Zick El Dumblut Muy buenas las ilustraciones Bueno Son ya cartas que ya conocemos Un par de Under My King Un Benefiti Dos Voces del Castillo Y dos Wither White Correcto Muy buenas Y le vamos a abrir Un set de Del Bulletin Esta salida más facilita Muy bien Quitamos la carta Y vamos enseñando Lo que va saliendo Dalen Estas son Arimanes Doveyefeu Ellen Farchil Está muy chula Esta carta Sabana Son estériles todas No pueden hacer progenies Sylvie Helgón Esta es Un par de ellas Y pasamos a Las hijas de la cacofonía Esta ampliación O este reprint Basado en Heard to the Block Sobre todo Se basa en líneas De sangre menores Más desconocidas Bueno Pues tenemos Un par de Evie Dos Heartland Graves Gilliam Bale 2 Janelle Langer Un par de ellas Scott Johnwood Esta tiene mazo Esta es la mejorcita De las hijas de la cacofonía Pasamos a los Que así Que es la línea de sangre De los La sombra Tienen Obteneración Y tienen Esta disciplina No me acuerdo Dos Arcadian Dos Great Wonder Grupo 6 El Alien Buen vampiro este Malmy Goldman Nítidas Buen refuerzo Para Los que así Fue esta línea Pasamos a los Salubri Antitribu del Saba Ariel Vampirazo Fantástico Arrael Dos copias de cada Otro gran vampiro Muy bueno Guaguya Alga Duva Silas Uriel Otro Otro pedazo De vampiro Guapísimo Y pasamos A los Salubris Tribu Los que Son independientes Matthew A un Ovalví Serena Vampirazo Me encanta este vampiro De una habilidad Fantástico Podría haber venido Algún Saulo Pero bueno Está bien Trobrullas Aquí Dos almuntátil Muy usado este vampiro Con el Con el Mazo de De hombres Lobos De Témpores Lidia Gran Praetor Michael Vinton Shalamat Y Aquí está La crista Del Burledor Pasamos Ahora A La biblioteca Island Spirit Amuleto De percepción Temporal Benefit Performance Black Beast Un Blessing Of The Beast Cargas Del Búfalo Dos Esta carta Me encanta Esta carta Seguramente Era un Mazo Con esta Carta Cheap De Face El Coste Tres Es Una La Tres Pero es Una Carta Muy Buena Código De Samiel Esta Para La La Hija De La Cacafonía Taber Cartazo También Las Dagger Pues Bueno Algo De Carroño Que De 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 y eso ley para de ellos feriguals fire for el issue donde el sueño miran simposión para los que así un par de links un armonic muy bien está muy buena una chica un dios no los ojos un lily perú de los serenity hay dos los serenity lovin agoni que llevamos dos membros ventura es molestó en el inqueeramos dos morf en blog otras dos ni un cirquillo una house ayer de las esta carta también es un pelotazo senda de la armonía 203 silen que llevamos dos porque como está en dos el pasaje seguro 2 en la hora de satelín que estén de 34 4 los chatrim creciendo que bueno, dos Spirit Claws Tanger Spring, vaticinación, virtuoso, un par de cartas y un Vision Quacks muy bien, pues este ha sido el unboxing para que veáis lo que trae los buzles bastante bien, la verdad un refuerzo de Hale to the Blood creo que vienen algunas cartas que no eran de Hale to the Blood que se han haya ido, no estoy muy seguro, pero no está nada mal, no está nada mal esto es lo que trae Hale to the Blood espero que os guste el vídeo y nos vemos en el próximo hasta ahora chau 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 y Gracias.